Ahora cuatro ciudadanos argentinos rompieron el silencio y relataron su experiencia de sufrir el reciente ataque terrorista al sur de Manhattan en Nueva York. Vamos con esta historia. Cuatro de los argentinos sobrevivientes al reciente ataque terrorista de Manhattan rompieron el silencio y leyeron una desgarradora carta en la sede del consulado argentino de Nueva York, expresando su dolor tras las muertes de sus compañeros Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnuco, Ariel Erlich y Hernán Ferrucci. El sentimiento es intransferible. No hay palabra que lo pueda contener. Duele, como nunca había dolido. También es intransferible la experiencia por la que pasamos. Hemos sobrevivido y hemos visto partir a nuestros amigos. Ellos se encontraban festejando el trigésimo aniversario de egresados del Colegio Politécnico de Rosario y habían decidido dar un paseo en bicicleta que se convirtió en la peor tragedia de sus vidas, cuando fueron embestidos por la camioneta que conducía al extremista Saifuyo Saipov y que acabó con la vida de un total de ocho personas y dejó heridas a trece. Si hay un lugar donde no hubiésemos querido estar, es en este lugar. Si hay un texto que no hubiésemos querido escribir, es este texto. Pero aquí estamos, llenos de dolor. Cuesta entender. No hay forma de entender que se arrebaten vidas así. Que un sueño se transforme en la peor pesadilla. Un abrazo fraternal sello a este acto público en el que no se permitieron preguntas a la prensa. Tenemos que volver. Ahora. Tenemos que acompañar a las desconsoladas familias de nuestros amigos. Queremos ir en busca de nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros padres y hermanos. Permitan que nos retiremos con nuestro dolor a nuestros hogares. Y aunque no se sabe si regresarán en el mismo avión, este grupo de sobrevivientes se preparan para enfrentar una realidad aún más dolorosa. Volver a su natal a Argentina sin sus amigos. Para Imagen, Ángela González. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a Viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.